Todos los sábados en el mercado de las esferas, en el Colegio Técnico Profesional de OSA, los agricultores le ofrecen a los vecinos sus productos, directamente desde sus fincas a su mesa. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Méndez. Nosotros somos viveros los sureños, somos oriundos de Santa Rosa, de Palmar Norte. Todo lo que ustedes ven aquí es producido por nosotros, acá en la zona. Bienvenidos a mi canal, soy Heiner Asofeifa López y les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, sea la que more en todas sus familias. Gracias por estar en mi canal. Por ejemplo, este es un árbol que ya se está produciendo aquí, se llama el ficus dirata. Por ejemplo, el anturio, este se llama tulipanes, ellos son oriundos holandeses. Nosotros lo reproducimos acá. Este árbol se llama tuya, él es mexicano, igual se reproduce por medio de semillas. Igual que, por ejemplo, como los jades, el jadel es un árbol cero agua, dos cucharadas de agua. Este tamaño cuesta mucho dárselo a las plantas, ¿verdad? Somos reproductores de las famosas rosas del desierto. Tenemos más o menos unos 150 variedades en colores de estas, las tenemos sencillas y dobles. No sé si podemos, aquí tenemos este tipo de colgantes, estos son colgantes que florean. En estos tipos de lechos tenemos 25 tipos de lechos. Este, para mostrarles por acá, estos se llaman agronemas, estos se llaman agronemas limón y esto es una de zimbachia blanca. Y aquí tenemos estas palmeras, que estas palmeras son producidas por nosotros, se llaman Mayesti. Igual son producidas acá. Agradecerle a compañeros por la entrevista, a todas las personas que de una u otra forma han hecho posible para que esta feria del agricultor se pueda llevar a cabo. Pero, este, nosotros estamos ubicados en Santa Rosa de Venecia. Este, el teléfono de nosotros es 86675865. Todos los días nos pueden localizar ahí en el centro de Palmar Norte. Ahí tenemos un pequeño local, un pequeño chinamito por ahorita. Estamos buscando la ubicación, este, adecuada para poder situar el vivero. Nada más como para agregarle a nuestros amigos ahí. Tenemos dos mil variedades en lo que son agronemas, lo que son este, cactus y suculentas, con flores y sin flores. También nos dedicamos al tipo de calateas. Estas son calateas muy lindas. Por ejemplo, vea, puede pegarle una toma a este. Esto es una calatea de colección. Nosotros las damos a un buen precio por ser viveros reproductores. Si van al vivero de nosotros, pueden encontrar esa planta muy cómoda. Estamos para servirle. Muchas gracias a todos e invitarlos, ¿verdad?, a la zona. De igual manera, recordarle a todos nuestros amigos que todos los sábados de 6 y media a 2 y media de la tarde, vamos a estar aquí en el gimnasio con todos. Hay diferentes productos, tanto como lo que son plantas y hay diversidades de cosas acá. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.